Detención provisional para José Martínez Saavedra y Víctor Alexander Ruiz, acusados de la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo, fue el resultado de la audiencia inicial en su contra, que se llevó a cabo en el juzgado primero de paz de Santa Tecla. Continúa la fase de instrucción, en la cual el Ministerio Público Fiscal de la Oficina Fiscal de Santa Tecla va a continuar con la investigación a efecto de robustecer la participación de los abores encausados y poder demostrar ante una eventual vista pública la responsabilidad. Sin embargo, el éxito del caso es acelerar el proceso de búsqueda para encontrar a los hermanos, manifestó uno de los abogados defensores de las víctimas. Si se decreta o no a alguien, eso es como algo accesorio, por llamarlo de alguna manera, tiene su importancia, pero nosotros hemos sido claros que más allá de esa decisión, lo que queremos es que se haga un mayor énfasis en la búsqueda. Para ello propusimos diligencias que ya constan en el acta y fueron avaladas por la señora jueza. Hemos solicitado inspecciones en lugares específicos, que no puedo revelar obviamente, y hemos solicitado también la realización de operativos de búsqueda. Debido a que el caso se mantiene en reserva total, Fiscalía no brindó mayores detalles a la prensa. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.